Me fui de vacaciones, con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones Y si ella se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito So we're at day two of St. Pete's Oh yeah, I guess one and a half of St. Pete's And this is what the beach city vibes look like We're at the marina right now, near the marina We're about to go check out some nice boats probably Or I don't know, yachts or whatever they got going on here For our first time, it's pretty dope Everybody's outdoors, night, day Everybody's on bikes, the weather here is beautiful Oh, it's a little hot but it's currently 84 sunny So not too bad Yeah, we went to this one place, Cassis, yes It's nice, look at all this plant here They got palm trees with actual trees And then this here, and then that But yeah, let's hopefully get some cool shots Hey, hey, sorry for la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na', y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto que me olvido de dar gracias cuando me levanto Yo me olvido hasta de dormir, hey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos, yo me lo merezco No me hablan de trabajo, no me hablan de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando, Isabela Un mango de mayo We left the pier for a little bit to come to the sunken gardens Which is probably gonna become a very special place Um, come next year But we're gonna go explore what the gardens, um, are all about You ready for this? We even got our water bottle cause it's hot out here La web después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo vas a hacer bonito Ya no pido matar So we're now at a different location, the getaway It's like a little bar It's like a little bar It's cool No people don't like It's looking for us I'mindo There's so many sand Did I get one of my best You know Gracias.